Bueno, él siempre tenía problemas con la droga, pero la ha ido dejando, porque él le trata. Yo no sé, yo creo que marihuana fuma, según él, lo hace mejor persona, porque es buena persona, pero tiene un carácter tremendo. Yo creo que eso es el meollo de todo. Y yo creo que es alimento perfecto para esta gente, porque cualquier cosa pequeña, él dice que se le pone un fuego en el estómago y no puede controlarse. Por lo mismo, tiene los trabajos, es muy buen trabajador, pero en todas partes lo despiden, dura poco porque trabaja bien, pero no soporta que alguien le haga nada, porque se pone como en el gúmeno. Son unas rabias tremendas. O sea, me está diciendo que tu hijo tiene mucha rabia, ¿no? Tremenda, pero es una cosa que él mismo se asusta, se sorprende, dice, mamá, y es como que algo me posee. Sufre mucho dolor de cabeza, de espalda, duerme muy poco y mal, cuando desde niño durmió muy poco siempre, pero ahora cualquier cosita, cualquier problema que tiene, igual no, es muy, siempre ha dormido muy poco. Anoche no durmió nada. Entró a las seis de la mañana a trabajar, ayer igual, entonces, duerme siempre, tiene problemas para dormir y tiene muy malas relaciones con la gente, a pesar de que es buena persona, tiene un corazón de oro, pero cualquier cosa que le parece mal, yo cuando era más chico le decía, es como que te entra el demonio. Y él, bueno, también siente eso. Y, por ejemplo, tampoco tiene términos medios para las comidas, para los medicamentos, bueno, imagínate para las drogas, pero él siempre se ha autorregulado un poco en ese sentido. Ahora no te veo aquí. Pero yo siento que... Ahora no te veo aquí. ¿Ahí? No. ¿Ahí? Sí. Yo tengo la cámara encendida. Ok. Sí, cuéntanos. ¿Ah? Sí, sí, sigue. ¿Me ves? Yo siento que tiene dependencia por la marihuana, porque él dice que si no... Siempre es como pasado revolución, es como que su forma normal es mucho más rápida que el resto de la gente. Entonces, él como para bajar al nivel normal, tiene que, para estar tranquilo, sin pelear, sin estar muy acelerado, tiene que fumar. Y eso no es... Yo encuentro que no es normal. Pero fue de niño, fue así. Yo le decía al hijo del sol. Porque en la noche, se levantaba temprano en la mañana, es muy activo. Entonces, bueno, esos son los puntos más complicados. Rabia y marihuana. Y los dolores, o sea, dolores de cabeza, mucho dolor de cabeza, he estado toda esta semana con mucho dolor de cabeza. Y otras veces tiene dolor en la espalda o en el lumbago, que no puede ir a trabajar. Pero igual va a trabajar. Entonces, y miedos, miedos tremendos. O sea, este tipo de cosas, solo nombrarlas, y yo, bueno, para qué te digo, he pedido un montón de ayuda. Antes le pedía a todos los ángeles, arcángeles, a las vírgenes, hacía todo tipo de demandas. Un amigo que es psicólogo, un día me dijo, ya yo le voy a hacer una sanación a distancia. Y le dijo que se acostara. Y él dice que sintió cómo le tiraban las piernas. Porque tuvo que abrir los ojos. Entonces, yo creo que está más parasitado que cualquier persona. Ok. Ok. Eso sería. Ahora, desactiva tu micrófono, Virginia. ¿Ya? Y nosotros vamos. Vale. Vale. Perfecto. Bien. Ahora empieza a contar de 5 a 1 y te relajas. 5. 5. 4. 5. 5. 5. 7. 7. 7. 8. Amén. ¿Visualizas a alguien? Estoy con alguien. ¿Cómo? Estoy con alguien. ¿Qué ves? No te voy a leer porque... ¿Uno grande te puso las manos en tus hombros? Sí. ¿Quién es? Sí. ¿Sebastián? Llama también a su madre, a Virginia. No, no puedo. Me estoy escuchando a tres voces. Sí, pero es que yo te oigo fatal. Mira, abre los ojos, desconecta, abre los ojos, desconecta primero y abre los ojos. No hay un problema técnico. Bueno, pregúntale qué es esta máquina, qué son estos tubos. No me contesta. Bueno, nada, observa qué sucederá en estos tubos. ¿Entran todos los soldados? En tubos diferentes. ¿Y también los pulpos entran? No. Bien. ¿Y cuando salen de los tubos qué sucede? Están tirados en cuerpo, en todas partes del mundo. O sea que tienen un cuerpo físico. Sí. ¿Y una parte se queda afuera? Sí. ¿Dónde se queda? ¿Acá en esta zona? No. Pues pregunta al pulpo porque una parte se queda aquí. Él no me contesta. ¿Qué te conteste alguien? ¿Qué te conteste? Pregunta solo al Clarks. A ver si él lo sabe. O si no busca la información alrededor tuyo. Dice que nos permite quedar juntos en este lugar. Y encontrarnos. Vale. La rabia que él siente es la rabia de este ser. Vale. ¿Qué porcentaje hay reencarnado en Sebastián? Unos sesenta y dos. ¿Y el otro? Treinta y ocho por ciento, veintiocho, lo que sea. ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? Están en marcha. Preparándose para una futura guerra. ¿Están conectados con los cuerpos físicos en la tierra? Sí. ¿Y qué le transmiten desde este lugar? ¿Cómo reciben, cómo sienten ellos esta presencia? Como la mente de alguien que se está preparando a luchar para su vida. Fuerza, algo masculino muy fuerte, adrenalina, violencia, ganas de sangre, ganas de matar. Observa esto que comporta en la vida de Sebastián. ¿Qué características les da? Veo un conflicto en su mente. Porque sabe que para vivir, encarnarse y ser un hombre civilizado no puede tener esta parte de pensamientos en él. ¿Y entonces esto qué le produce? ¿Este conflicto qué le produce a él? ¿Qué problemas les da a él? Su mente, su mente está como rechazando. ¿Qué te ha pasado? Nada, estoy entrando. Su cuerpo está sintiendo sus violencias, sus rechazos, su correda. No, no entres. No lo canalices. No lo canalices. Eso en la vida de Sebastián le provoca mucha rabia. ¿Es así? Pregunta. Colérico, sí. Colérico. ¿Y por qué soltanto con la mariviana se tranquiliza? Porque su parte sutil se calla más. ¿Por qué se calla con la mariviana? Veo su mente lograr un estado de paz. Miedo. ¿De dónde viene el miedo? Es como cuando tú sientes un doble al interior de ti, todo el mundo te dice que es un esquizofreno. Él tiene miedo de su propia parte de violencia y de asesino. ¿Y por qué siempre tiene dolor de cabeza? Eso. Lo mismo. La conexión con su... Bien. Entonces ahora pregúntale a Sebastián si ha tomado conciencia de su situación, de por qué tiene rabia, por qué tiene miedo, etc. Él no realiza nada. Me está moviendo por los hombros. Me dice, muévete. Tú no sabes lo que estamos haciendo, lo que estamos preparando. Me toma por una tonta que no sabe nada de la guerra. Ya, pero hay que hablar con la parte de Sebastián, ¿no? Con la parte de Clarks. Busca la parte de Sebastián. Pero igual la primera imagen que me vino de Sebastián también me agarró y me sacudió de la misma manera. Bueno, dile a Sebastián si quiere eliminar su miedo. Dice que un hombre no tiene miedo. ¿Él no tiene miedo? No, dice un hombre no tiene miedo. Pues está equivocando. Bueno, y se quiere eliminar la rabia. No, dice que es necesaria para luchar. Y que no es la parte de Sebastián. ¿Dónde está la parte de Sebastián? Empezamos desde donde empezamos la sesión. Bueno, volvamos allí. ¿Está Sebastián? Sí. Sí. La madre está atrás. Bien. Pregúntale a Sebastián si ha visto la causa de su condición. De rabia, miedo, etc. ¿Se ha visto lo que vimos nosotros? Sí. Bien. ¿Y le gusta esto? ¿Quiere estar conectado con esta parte o quiere liberarse de esta parte? Él me dice quién soy yo sin él. Bueno. Entonces la pregunta es esta. Él ahora mismo está separado en dos. Tiene que reunificarse. ¿Quiere ser Sebastián o quiere ser Clarks? Dices, soy estas dos partes. Bien. ¿Cuál parte quiere que predomine? ¿La parte de Sebastián o la parte de Clarks? ¿Cuál parte quiere que se adormezca? Clarks. Quiere hacer dormir el Clarks que en él. ¿Es así? Sí. Bien. Entonces pregúntale si sigue nuestras instrucciones en ambiente hipnótico para proceder en este... ¿Qué pasa? No es la palabra que conviene para él. Hay que... No puedo usarla porque para él instrucciones, desordenes, no sé. Enseguida me mira con ojos feos. Es un militar. Sí, pero no le gusta sentirse como, no sé, sobornado, no sé. No le gusta la palabra. Bueno, dile que me da igual. Si quiere salir de la situación, me escucha, escucha mis instrucciones y no me voy. Dice que escucha. Bien. Entonces, vamos al momento donde está por entrar en el tubo. En su vida pasada, en la reencarnación. Vamos allí, dime qué ves. Están todos en marcha, te digo, en este espacio creado. Y ahí están, como si había un llamado realmente de la tierra, del piso, del fondo, el piso, sí. Y se sienten todos atraídos. Bien. Entonces, dile que si entra en ese tubo, se va a quedar separado. Tiene que reencarnarse por otra vía. ¿Quiere hacerlo? Dice que sí. Bien. Entonces, dile que cambie de línea temporal. Que busque otra vía para reencarnarse. Una cualquiera, da igual, pero no por el tubo. No saben qué hacer. Es una prueba. Si no le gusta, puede siempre volver atrás y entrar por el tubo. Pero si no hace pruebas, se va a quedar siempre con la, como decir, con el saber que ha quemado unas posibilidades. Se están poniendo todos nerviosos. Los demás, déjalos. Vamos a hablar solo con Clarks. Dile al Clarks que se vaya de allí. Que abra un portal dimensional y que se vaya. ¿Y los demás lo quieren hacer? No. Dice, no sin sus hombres, no. Bueno, con los hombres. Que abra un portal y que se lo lleve encima. Un portal y fuera. Dile que los pulpos los han engañado. Ya pasaron. Bien. ¿Dónde están ahora? En una cantina. Bien. Ahora vamos. Vamos a hacer un salto en el tiempo. Y cada uno que vaya a su puesto para ser reencarnado por el ciclo ordinario. ¿Qué sucede? Estoy viendo su cuerpo etérico dando vueltas alrededor de la tierra con mucha velocidad. Bien. Continúa. Está buscando a alguien para reencarnarse. Ahora está muy enojado porque no quiere separarse de su grupo. Pero su grupo lo va a encontrar en la tierra después de reencarnarse. Ahora tiene que reencarnarse y liberarse. Ya está. Bien. ¿Se ha reencarnado? ¿Dónde está? No sé. Cuéntame. En la panza de su madre. Bien. Observa su futuro. Es la panza. Es el vientre de Virginia. Sí. Bien. Sí. Avanzas un momento importante. Dime. Nada cambia realmente. Las entidades aprovechaban de sus emociones ya presentes pero siguen con sus emociones, sus rabias, sus enojos. Sí, pero ¿se ha reencarnado su esencia 100%? Sí. Pues eso es importante. Ahora trabajamos en las emociones. Pues dime cómo lo ves ahora en la tierra. ¿Cómo ves a Sebastián? Está cansado. Está cansado. Bien. Dile a Sebastián dónde siente la rabia, en qué parte de su cuerpo. En todo su cuerpo. Bien. Dile que es una energía que el mismo modula, el mismo produce y la puede eliminar. La rabia lo cansa mucho porque pretende dar mucha energía, mucha tensión. Dile que recoja toda esta rabia y que la tire. No, no funciona. Se está enojando más. ¿Dónde tiene el miedo? Dice, yo no tengo miedo. ¿Pero tú ves miedo en él? No veo miedo. Bien. Esa es la parte que era. Vale. La otra parte. Vale. Pregúntale si quiere liberarse de la rabia. No. 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 Está gritando. Dice que no sé cómo, no sabe cómo hacer. Pues, yo le digo, ¿cómo? Quiero solo saber si quiere, si quiere probarlo. Es como programado para ser así realmente. Es como si no se imagina otra vida, otra personalidad. Es él simplemente así. Vale. Auro, ábrele un portal dimensional a una frecuencia un poquito más alta, donde haya menos rabia. No mucho. No muy alta. Ahora dice que se siente en culpa porque hay dañado mucha gente. No, pero más alto, donde también no hay culpas. Más alto. Más alto en frecuencia. Sí. Está perdido, Calo. No quiere mover. Ahora se siente en culpa. Todas sus emociones se están mezclando ahora. Bien. Más negativas. Abre un portal a una frecuencia más alta y la acompañas. No, no quiere. No quiere. No quiere. Dile que siempre puede volver, pero hay que probar primero. Y luego se queda donde le gusta más. Que lo abra el portal, si quieres, a una frecuencia un poquito más alta. Nada, regresa con sus hombres en la cantina. Están tomando, hay música, es eso que le gusta acá. Vale. ¿Y cómo se sienten en esta cantina ahora? Feliz. Felices. Pues dile que abra un portal a esa frecuencia. Esta de la felicidad. Sí, pero es una felicidad a mí que no me gusta porque es su percepción de la felicidad. Ya, ya, ya. Es una felicidad mezclado con violencia y con sangre. Bueno, pregúntale a Sebastián si quiere dejar la rabia, porque solo él lo tiene que querer si no lo quiere. Dice que sí, pero más preguntas más se enoja. Vale, entonces, ¿me quiere escuchar? Dijo, o sea, dijo que sí. Bueno, entonces tiene que entrar en los portales donde le digo. Si no, no tiene sentido. Entonces vamos a proponerle el portal de antes. Alta frecuencia. ¿Qué sucede? Ok, ahora entro en un portal donde hay otro hombre. Dice que es su padre. Vale. ¿Cómo se siente allí? Dice que se siente acá en seguridad. Dile que mira a los ojos esa persona para identificarlo como su padre. A ver si es su padre. Es una creación mental, es su padre, sí. Bien, entonces dile que habrá otro portal a una frecuencia aún más alta. O 1914 entender una creación mental. lo jefe red Estoy viendo en un lugar azul. Hace que hay otra creencia, en una creación común, con un animal warnings que sale de sus ojos. ¿Tú cómo te sientes ahí? ¿Para ti cómo es esta frecuencia? Bastante fría. ¿Y para él cómo es? Es un lugar de reposo. Bien. Ahora llévalo a un lugar donde para ti es relax, tranquilidad. ¿Cómo se siente ahí él? No le conviene porque una parte de él subió y la otra parte quedó abajo. No, no, tiene que subir todo. Tiene que entrar todo en el portal al 100%. No puede. Bueno, si no puede, vamos a la frecuencia más alta donde puede entrar al 100%. Es esta. Es esta. ¿Cómo se siente allí? ¿Me lo repites? No acuerdo. En estado de reposo. Ah, reposo. Bueno, lo dejamos reposar en su proceso. Todo no se arroma, no se hace en un día. No, nunca se ha hecho en un día. Entonces ahora observa con estas condiciones Sebastián en su vida cotidiana, en la Tierra, en la vida física. No hay otro bloqueo porque no quiere proyectarse ahora. Hay otra. No veo, no, no logro ver el bloqueo, pero hay otra cosa que impide cambiar completamente las modalidades. Bien. Entonces, dile a Sebastián que nos lleve a ese bloqueo, a la causa. Dice que no lo he escuchado. Es lo que te decía antes. Lo veía en tres partes. Esta parte me dice que su cuerpo etérico ha sufrido mucho. Vale, ahora está ahí para reposarse. ¿Ahora está al 100% unido? No. Pues volvamos a donde estaba unido al 100%. Hubo un momento que lo estaba. ¿No lo estaba? ¿Qué ves ahora? Veo un conflicto técnico entre esta. Cuando él me sacudía de los hombros, era él. Era él. Esa es la primera imagen. Después lo vi en esta plataforma, en este lugar, con sus hombres. Y eran dos partes sutil diferentes. ¿Hubo un momento en la sesión que estaba 100% unido? Creo que sí. ¿Cuándo fue? No. Dice que esta parte de él se está escondiendo. Vale. Es que cuando entramos en los portales había una parte que no quería. Y hay una parte dentro. Volvamos a la cantina. ¿A la cantina cómo está? Está feliz, pero no está. Esta parte se está escondiendo de nosotros desde el principio. Búscala. Está. Está. Es él. El que me sacudió. Bien. Ahora está 100% unido en la cantina. No, está 100%. Está mostrando imágenes de cómo ataques y torturas sobre su cuerpo etérico. Dice que no quiere estar un cuerpo sutil, no quiere estar en un cuerpo físico. Dice que no sabe qué hacer. ¿Su cuerpo etérico está bajo tortura? Sí, está recibiendo como un choque energético muy fuerte. Vale. ¿Lo quiere liberar? Dice que sí. Vale. ¿Lo puede hacer con su voluntad? No, dice que son demasiado poderosos. Vale. Dice que el universo lo está maltratando. Vale. Hacemos así. ¿Me dejas hablar con Sebastián? ¿En la cantina cómo se llama? Igual. Es Clax. Es Clax. ¿Me dejas hablar con Clax? Sí. Sí. Bien. Clax, ¿me oyes? Sí. Bueno, escúchame muy bien. Ahora mismo yo estoy en cargo. Yo soy tu comandante. Si quieres ganar esta guerra, tienes que seguir mis órdenes. ¿De acuerdo? Si no te quedas ahí en la tortura. Tú me entiendes. Eres un militar como yo. ¿Qué quieres hacer? Decirte que nadie me está torturando. Observa dónde está tu cuerpo etérico. Y dime cómo lo están torturando ahora. ¿Qué herramienta están utilizando? ¿Qué herramienta están utilizando? Choques. Choques. Muy bien. Pues o te quedas ahí con los choques o vienes conmigo en la guerra. Decida. Vamos Muy bien, yo soy tu comandante Entonces ahora vamos Allí, donde están tus torturadores Vamos, llévame allí Bien, dime quiénes son Enemigos ¿Cuántos son? Son cuatro ¿Qué forma tienen? Soy esqueleto Ahora vamos un poquito atrás en el tiempo Y vamos al momento donde te pillan Y te empiezan a torturar Vamos allí ¿Qué ves? No veo nada Desplázate hasta un momento donde lo ves Tú eres fuerte, potente Puedes ir rápidamente Hazlo Es mi vida de hoy Bien Dime qué pasa, cuéntamelo Aprovechan de mi vida Aprovechan de mi vida en varios planos Para sacar una parte de mi esencia Vamos al primer momento Donde empiezas a sacar la primera Vamos a la primera vez ¿Dónde estás? Con mis hombres Y qué sucede ¿Y qué sucede? ¿Cómo te pillan? Estamos atacados ¿Por quién? No lo sé Son invisibles Sí, puedes verlos Dime quiénes son Son estos engañadores Los pulpos Que están con nosotros Son los pulpos Que te pillan Han creado esta escena Son engaños ¿Y tú por qué vas con ellos? ¿No los has reconocido Que era un engaño? No Bien Pues te han engañado Ahí está todo Entonces Ahora que sabes que te han engañado ¿Quieres seguirlos? No Los quiero matar Bien ¿Cómo quieres matarlos? Poner su cabeza de mierda en mi mano Y apretar Cada vez más fuerte Pues es que no vas a apretar nada ¿No ves que tienen otra densidad energética? Esto hay que matarlo diferentemente Pues ahora Dí a tus hombres de abrir un portal dimensional Y tú abre el tuyo también Y espera mis órdenes Dime qué sucede Veo la puerta de una cruta Un refugio Es una trampa Siempre vas a cascar en trampas Abre tú tu portal dimensional Y di a tus hombres De abrirse los suyos Y dime qué sucede No entiendo el concepto de portal No me sueña No me viene en la mente No sé qué hacer No me viene nada Pues yo conté de uno a tres Y se abren los portales Por eso soy tu comandante Uno Dos Tres Muy bien Dime qué ves Estoy entrando en un túnel No, no entres Todavía no entres Esperas siempre mis órdenes Y para tus hombres Dime qué sucede primero Estoy viendo el cielo ¿Dónde están tus hombres? En otros lugares de este planeta Bien Ahora cuando diga tres Todo el mundo sale por su portal Uno Dos Tres Muy bien ¿Dónde estás ahora? Estoy bloqueado ¿Dónde? En un lugar que parece un cielo Cielo En el cielo Cielo en las paredes Cielo En el piso ¿Cómo te sientes ahí? Oprimido Pues sales otra vez por el mismo portal Tú y tus hombres Bien ¿Dónde estás? Afuera Bien Ahora tienes que abrir otro portal Y tus hombres también A una frecuencia más alta No importa si no lo entiendes Si sigue mis órdenes Si sigue mis órdenes Va a aparecer Cuando diga tres Se va a abrir un portal a alta frecuencia Tú y tus hombres Uno Estoy volando Dos Tres Espera siempre mis órdenes No te adelantes ¿Dónde estás? En un lugar de combate Te has equivocado ¿Lo ves? No me escuchas Vuelve atrás otra vez Bien Ahora cuando diga tres Se van a abrir portales Una frecuencia alta Frecuencia alta significa que vas a encontrar un lugar tranquilo Fresco Ligero Uno Dos Tres Ya está Disfruta Relájate Reposa ¿Cómo es este lugar? Estoy en un bosque ¿Cómo te sientes? Soy muerto Pero soy en paz Bien Los pulpos Ya no están Están vencidos Felicidades ¿Dónde están tus hombres? En otros lugares Bien Ahora volvamos al lugar donde antes vimos que te estaban torturando Vamos a ver ahora qué vemos aquí Vamos a ver cómo ha cambiado la cosa ¿Qué ves? Nada Muy bien Eso es Pues ahora sal de allí Y déjame con Sebastián Sebastián Sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy cansado Bien Normal Aparte del cansancio ¿Cómo te sientes? Mi mente Mi mente ¿Tu mente qué? Está libre Muy bien Pues entonces ahora Empieza a utilizar tus frecuencias para recargarte de energía Tus frecuencias Utiliza tus mejores frecuencias Siéntete bien Siente tu cuerpo reforzarse Energizarse Fortalecerse Te sientes muy bien Sientes una sensación de bienestar en todo el cuerpo No me acuerdo de quién soy yo Eres Sebastián Déjame mientras te recargas con auror 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 Desconecta Desconecta Auror Desconecta ¿Cómo te sientes Auror? Bien Desconectaste totalmente Sí, creo que sí Bien Entonces observa a Sebastián ahora y dime cómo lo ves Lo veo en una mesa En una silla con una mesa Está como Su cabeza está entre sus manos Como si era pensivo Sí, sí Era pensivo Observa si tiene Rabia Está como identificando su Nuevo ser Observa si tiene rabia No, no tiene rabia Observa si tiene miedo No, se siente confundido y cansado Bien Ahora solo tiene que recargarse Reposar Y ya está Observa con estas condiciones su futuro próximo ¿Cómo lo ves? Tiene padrones de comportamiento preestablecido Cuando tú estás acostumbrada a contestar a los demás de una cierta manera Te comportas como un robot Sí, me he dado cuenta Esa es una mentalidad típica de los militares Pero las cosas se hacen poquito a poco Por ahora Hemos Recompactado su ser Y es un primer importante paso Pues ahora mientras se recarga Desconecta de él Y regresamos Desconecta totalmente de él De todos De todo Bien Vuelvo a contar de uno a tres Y desconectas a tres Estás perfectamente despierta En el presente ¿De dónde hablo? Uno Y tu cuerpo se pone ligero Se prepara para despertar Y te sientes muy bien Como siempre Dos Usas tus frecuencias mejores para recargarte Para sentirte bien Para sentirte feliz Y tres Abre los ojos Bueno, Virginia ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Puedes activar tu micrófono? Mira El que te vemos bloqueada La imagen Es bloqueada ¿Tu imagen está bloqueada? Sí Tenía Ahí Está como bloqueada tu imagen Tenía 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 Un problema Con la Con la Se te oye mal Cuelga Y nos vuelves a llamar ¿Me oyes? Me siento como libre Porque es bien sensitivo en ese sentido Y ahora me escribí otras cosas Pero Mira, me dice Me pone en el WhatsApp Me siento como libre Qué sensación más rara Como que nada me molesta Siento paz Ja, ja Qué locura Increíble No voy Estoy Súper emocionada Porque la personalidad de él afloró ahí En eso Era él Y muy agradecida Nada Y Pues a lo mejor se puede colgar esta sesión Él quiere Pregúntaselo por WhatsApp Para que te dice Ya Es que se grabó solo la parte final Se grabará en los últimos 40 minutos Bueno La parte más interesante Oye Pero de todas maneras Yo no grabé nada Porque no sé hacerlo Yo no sé ¿Tú me puedes mandar el video? ¿Cómo se hace eso? ¿Pero él quiere publicarlo? Ahora le pregunté Está en línea Me va Más mal que me conteste No le ha llegado el WhatsApp Me dice Ahora ya sabemos Porque fui el mejor militar Cuando hizo su servicio militar Dijo que sí Que se puede colgar Bueno Voy a ver Si puedo recuperar el video Que está un poquito Mal hecho Mal grabado Pero bueno Tenemos la actualización Y veremos qué se puede hacer Ok 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 Aquí corto Ok 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 Ok